Jugar golf no es nada fácil, así que vamos a hablar con Andrés Duque, estudiante del segundo semestre de mercado de publicidad, quien desde los 3 años practica este hermoso deporte. A sus 23 años, este gran colombiano está entre los 15 mejores jugadores de golf en Colombia. Con el patrocinio del Poli, alternan la pasión por el juego con su sueño de ser profesional en mercado de publicidad. En este cuadrado, tener dos días de entrenamiento de miércoles y de viernes, libres, en el sentido de que los miércoles y los viernes tengo solamente clases de 7 a 30 y de ahí puedo entrenar todo el día, pero lo que voy a hacer es tener clases de 7 a 10, pero igual puedo entrenar toda la tarde. Igual, afortunadamente, la universidad ha sido flexible con el tiempo de los horarios, 3 años y 2 meses en el primer torneo interno del rancho, fui campeón nacional a los 5 y también en su campo de nacional a los 13 años. La primera vez que piso un campo de golf fue a sus 3 años impulsado por su abuelo. Que fue mi papá, que de verdad, que piso mi abuelo como mi papá. Me enseñó siempre a marcar las bolas, coloreándolas. Entonces yo le coloreo la marca. La pasión por el golf creo que nace a medida que tú te vas enamorando de tu deporte, pero a mí me la inquietó fue mi abuelo. Mi abuelo en paz de cáncer, que fue un papá para mí. Fue la persona que me crió para jugar golf. Andrés asegura que lo más importante es tener ganas y ser constantes con nuestros propósitos. No es entrar y la única forma de entrar es pasar. Entonces, tienen que hablar, tienen que moverse. Nada, pues como es que tienen el nivel. Muestren el nivel con resultados y de esa manera lo pueden conseguir. No solamente patrocinan el polio, sino que patrocinan el polio. Entonces yo patrocinan el de marcas, patroleras, todo. Y yo, por ejemplo, de ti ya tengo firmado este momento con tailors. Me dan todos los palos, bolas, guantes y zapatos. Y bueno, nada, que les vaya muy bien y que hagan con amor y disciplina todo lo que tienen. Todo lo que quieran hacerlo, hacen con amor y disciplina. Pero de eso van a llegar muy bien. El sueño de Andrés es poder vivir del deporte. Seguramente en unos pocos años lo veremos en los grandes torneos internacionales del golf profesional. Gracias. Gracias.